Novena a los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Día primero. Acto de contricción. Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois bondad infinita y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón de haberos ofendido. También me pesa porque podéis castigarme con las penas eternas del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Oración inicial para todos los días. Dios Todopoderoso y Eterno, bendito y alabado seas por toda la eternidad. Que todos los ángeles y los hombres que has creado te adoren, te amen y te sirvan. Dios Santo, Dios Omnipotente, Dios inmortal. Y tú, Virgen María, Reina de los Ángeles, medianera de todas las gracias, todopoderosa en tu oración, recibe bondadosamente la oración que les dirigimos a los arcángeles y hazla llegar hasta el trono del Altísimo para que obtengamos gracia, salvación y auxilio. Amén. Oración a los santos arcángeles para todos los días. San Miguel Arcángel, tú eres el príncipe de las milicias celestiales, el vencedor del dragón infernal. Ha recibido de Dios la fuerza y el poder para aniquilar, por medio de la humildad, el orgullo de los poderes de las tinieblas. Suscita en nosotros la auténtica humildad del corazón, la fidelidad inquebrantable para cumplir siempre la voluntad de Dios, la fortaleza en el sufrimiento y las necesidades. Ayúdanos a subsistir delante del tribunal de Dios. San Gabriel Arcángel, tú eres el ángel de la encarnación, el mensajero fiel de Dios. Abre nuestros oídos para captar los más pequeños signos y llamamientos del corazón amante de nuestro Señor. Permanece siempre delante de nuestros ojos, para que comprendamos correctamente la palabra de Dios y la sigamos y obedezcamos, y para cumplir aquello que Dios quiere de nosotros. Haznos vigilantes en la espera del Señor para que no nos encuentre dormidos cuando llegue. San Rafael Arcángel, tú eres el mensajero del amor de Dios. Dios, hiere nuestro corazón con un amor ardiente por Dios. No dejes que esta herida se cierre jamás para que permanezcamos sobre este camino en la vida diaria y venzamos todos los obstáculos por la fuerza de este mismo amor. Ayuden a nuestra debilidad, hermanos grandes y santos, servidores delante de Dios. Alejen de nosotros mismos nuestra cobardía y tibieza, nuestro egoísmo y nuestra avaricia, nuestra envidia y desconfianza, nuestra suficiencia y comodidad, nuestro deseo de ser apreciados. Rompan nuestros lazos con el pecado y con toda atadura al mundo. Desaten la venda que nosotros mismos hemos anudado sobre nuestros ojos para dispensarnos de ver la miseria que nos rodea y poder mirar nuestro propio yo sin incomodarnos y con conmiseración. Claven en nuestro corazón el aguijón de la santa inquietud de Dios para que no cesemos jamás de buscarlo con pasión, contrición y amor. Que podamos reconocerlo, adorarlo, amarlo y servirlo. Busquen en nosotros la sangre de nuestro Señor, que Él mismo derramó por nuestra causa. Busquen en nosotros las lágrimas de su reina, nuestra Señora, vertidas por nuestra miseria. Busquen en nosotros la imagen de Dios destrozada, desteñida, deteriorada, imagen que Él quiso darnos por amor. Sean nuestros aliados en la lucha contra los poderes de las tinieblas, que nos rodean y nos oprimen de manera oculta. Sean nuestros defensores para que ninguno de nosotros se pierda y para que un día gozosos podamos reunirnos en la felicidad eterna. Amén. Pedir la gracia particular que se desea conseguir en esta novena. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración para el segundo día Padre nuestro, tú que trajiste al mundo a seres poderosos como los arcángeles, que son capaces de proteger a tus hijos en un mundo infestado por el mal, te pido, mi Señor, que me brindes el don de San Rafael Arcángel para combatir el mal hasta el cansancio y poder llegar algún día a tu reino. Te ruego, que me escuches. Quiero ser digno de la gloria de tu paraíso. Amén. Invocaciones finales para todos los días San Miguel, lucha a nuestro lado con tus ángeles. Ayúdanos y ruega por nosotros. San Rafael, lucha a nuestro lado con tus ángeles. Ayúdanos y ruega por nosotros. San Gabriel, lucha a nuestro lado con tus ángeles. Ayúdanos y ruega por nosotros. Amén. 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 Gracias por ver el video.